Atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Hoy domingo 30 de agosto de 2020 Así cae la tarde pues acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Ha sido un día frío, con lluvia, nublado Cae la tarde pues acá en la comuna 20 en Siloé Este es Siloé, Siliteve para el mundo entero Siloé, Siliteve para el mundo entero Cae la tarde pues, hoy domingo 30 de agosto de 2020 Así está pues la ciudad, ahí está Siloé En este atardecer acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica Un día lluvioso, cae la tarde pues acá en Siloé Ahí arriba está Cristo Rey Así va cayendo la tarde acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Hoy domingo 30 de agosto de 2020 Sigue haciendo viento en una tarde fría Atardecer pues acá en Siloé Cali, Colombia, Suramérica Atardecer en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica Una tarde fría Va cayendo pues la tarde Hoy Domingo 30 de agosto de 2020 Una mirada desde arriba La comuna 20, Siloé Cae la tarde en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Hoy Domingo 30 de agosto de 2020 Domingo 51 Medina C bağんな Cuatro 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 Quatro